En las navidades voy camino del boño y al llegar a casa cuando tengo mucho frío En las navidades voy camino del boño y al llegar a casa cuando tengo mucho frío Yo no sé qué voy a hacer, ya no lo puedo aguantar, dame un trago para gozar Ya no lo puedo aguantar, yo no sé qué voy a hacer, dame un trago para gozar Yo me voy a parrandear, aunque mi Juana no quiera, yo me voy para la fiesta, por ser que sea de noche buena Y si se pone a pelear, yo me voy para la ciudad Ay, qué barbaridad, ay, 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 qué barbaridad Que mi pobre mujercita tiene la pata a pelar Que mi pobre mujercita tiene la pata a pelar Yo me voy a parrandear, aunque mi Juana no quiera Yo me voy para la fiesta, por ser que sea de noche buena Y si se pone a pelear, yo me voy para la ciudad Yo me voy para la fiesta, aunque mi Juana no quiera Yo me voy para la ciudad, por ser que sea de noche buena Y si se pone a pelear, yo me voy para la fiesta, vaya ¡Liberazo!